Música 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 Comparo un trago que la tenías con su Desde acá, qué rico se ve No sé qué, pero lo debajo otra vez Flores azules y tirate Y se me tira que me mate Flores azules y tirate Y se me tira que me mate Coventura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiado queda travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y dejo de pa' la sepultura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiado queda travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y dejo de pa' la sepultura Coventura La Rosalía Vamos Vamos y esperamos Pa' que quede Vamos y esperamos Pa' que quede Vamos y esperamos Lo que yo me cura Pa' que quede Vamos y esperamos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Lo que yoiera Lo que yo me cura Vamos y espero Pa' que quede 4 4 5 5 1 1 Gracias por ver el video.